El sueño de participar en la élite del deporte olímpico se cumplió para Maylin del Toro, su presentación bajo los cinco aros de vino orgullo del pueblo santiaguero. La yudoca venció en su primer combate de manera convincente, no así en el segundo ante una rival de igual calidad, donde culminó su participación. Estamos satisfechos con su actuación, de que ella fue a su gozo olímpico, primera vez compitió, dando todo de sí, y para la próxima será con mejores resultados. Estoy orgulloso de ella, orgulloso, orgulloso, hablamos por la mañana y le di ánimo, estaba muy dorida y le dije que no, que todavía no, que todavía hay que seguir, que ahora que se empieza con esto, y vamos a seguir. Los Juegos Olímpicos significan experiencia y en ocasiones preludio de éxitos. Lo más importante es regresar a la patria con la medalla de la dignidad. Brita García Alberteris y Marlen Carrasco Barrientos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.